Inicia para ustedes, esta noche Goza, goza, goza Se llama la mujer casada Para el cafe, con todos los bachitos plus Buena comida de las cosquillitas, suba Buena zona 3 y el staff Venga Vamos pica rico, sonido taboga A cabrón, es el Miguelón, sonido Saburay Por llevar esa doble vida, hoy quieres abandonarlo Escúchala Por que no sigues amando Y hoy me dejas en esa ruina Saludos a Rosa Saburay Para mi amor Paola Él aquí era un chico y que el amo Después del Dani Va con mucho amor Mujer casada Mujer casada Para el ñoño Big Sonido cazador Hace el rinconcito de los reyes Hoy contigo Miguelón Buena comida Cholula con UEFA Eso saludo para el gato de Segari Para el Sema Para el Mateo, para el campo Para el Chinudo Para el Calaca El Cacala Oye mujer A ver Dime cómo estás Que no te encuentro Como dicen Llegaron reyes de Claviguero Y su amigo el Bracky Desde Claviguero Blah, blah ¡Ayuda! Nuestro amor hoy se termina Es agua, es el Bracky Es el rinconcito Agua Por llevar esa doble vida Hoy quieres abandonarlo La mujer casada Dice ¿Por qué no sigues amando? Que hoy me dejas en esta ruina Todo fue una gran mentira El amor es tan incierto Todo, todo se termina Mujer casada, mujer casada Hoy de mi vida no queda nada Mujer casada, mujer casada Dime tú Me quedé solicitada Ahora tú Este es como me gusta la guitarra ¿Sabes? La jornada Ahí va El más sabroso Goza 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 Música Maestro Venga Salud para uno Para Diego Que si los cobrase con la jume De los niños de la calle Porque ya se van ¡Ajá! Nuestro amor Se lo dice Ven, no sebra, pato, vicky Vales, diez, soyote, javi Paraguay Vales, cuki, calacas, banda Treti, burra, mames, gallina, tribo, morusco El más sabroso Que lo sigues amando ¡Venga! Que hoy me dejas en esta ruina ¡Vamos! Todo fue una gran mentira ¡Dice! Mi amor es tan incierto Todo, todo se termina Mujer casada, mujer casada Hoy de mi vida no queda nada ¡Mujer casada! Mujer casada, mujer casada ¡Ese tema se basa ya! Dime tú ¡Haz a Zafantazar! ¡Me quedé! ¡Va la señora Diana de Fuerte de Luba! ¡Mujer casada! ¡Oye, qué es amor! ¡Oye, mujer! ¡Allá! ¡Dime dónde estás! ¡Allá que es Islam! ¡Que no te encuentro! ¡Cómo dice el más sabroso! ¡Samor! Nuestro amor hoy se termina Para mi mujer casada ¡La barra nos va! ¡Te pongo la mascarita! ¡Allá en San Jorge! Por llevar esa doble vida ¡Hoy quieres abandonarlo! ¡Cómo dice! ¿Por qué no sigues amando? ¡Oh! Y hoy me dejas en esa ruina Para el empresario de la Tres y el Ocho Tira Y su puesto de discos piratas ¡Cierto! ¡El encaboso! ¡Cómo se termina! ¡El vividor! ¡El más sabrosa! ¡Mujer casada! ¡Mujer casada! ¡Hoy de mi vida no queda nada! ¡Mujer casada! ¡Mujer casada! ¡Mujer casada! ¡Dime tú! ¡Me quedé solicitada! ¡Delfino Reyes! ¡Ahora tú! ¡Solido Warrio! ¡Vas a ser grande! ¡El más sabroso! ¡Ahora tú! ¡Reyes! ¡Ya se va! ¡Mujer casada! ¡Mujer casada! ¡Gracias! ¡Mujer casada! ¡Mujer casada!